La cumbre del clima en Dubái suaviza sus pretensiones en el tiempo de descuento. La presidencia presentaba esta madrugada en Extremis un nuevo intento de acuerdo. El punto de la discordia era la eliminación de los combustibles fósiles como exigían la Unión Europea y otros 80 países. En esta segunda versión se sustituye la palabra eliminación por dejar atrás, por ir reduciéndolos a cero hasta 2050, lo que previsiblemente tampoco cuente con el visto bueno de los principales productores de petróleo.